Una sensación de merecer me persigue sin pesar Un exceso de moración me pudiera conmigo ¿Dónde estás? Que tampoco se te ve ¿Cómo admitir? ¿Cómo deformidad? Lo que no es repetición Y la maldita elección, la posibilidad es la sola solución Y todo lo que consigo es que nadie entienda que A la sombra de una mentira moriré Por fin la idea original se púlde con la mérdida No es tan escena con tal precisión que me niega a comprender ¿Dónde estás? Que tampoco se te ve Es una forma de mediocridad que me niega a comprender No tengo nada que perder para mal o para bien Y todo lo que consigo es que nadie entienda que A la sombra de una mentira moriré Me puedo abandonar y olvidar que estoy aquí A la sombra de una mentira moriré alley Panamá Y todo lo que consigo es que nadie entienda que A la sombra de una mentira Uniriós, uniriós Y todo lo que he conocido Es que nadie entienda que A la sombra de una mentira Uniriós Uniriós